Muy bien, hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles, estamos Topaz y yo, Alex, aquí para entrevistar a Percy Domínguez. ¿Cómo estás, Percy? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí aprovechando el frío para tomarme un chocolatito caliente. Pero muy bien, muchas gracias. Qué rico, sí ha estado bueno el frío. Perfecto. Percy, para comenzar, de antemano agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra entrevista para nuestra sección de Promesas Digitales y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué te interesa más de tu carrera? De mi carrera, 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 lo que estudié. Sí, carrera, carrera. Sí, sí, sí. Y aunque parezca algo banal, pues parece resultar algo bastante difícil, ¿no? ¿Cuántas personas se pueden decir plenas hoy en día? Y creo que eso es lo que más me interesa, poder decir en algún momento de mi vida, aunque ya sea muy viejita, bueno, soy plena, soy feliz, hice todas estas cosas por una razón. Y creo que eso es eso, buscar una razón de ser y una, sí, cierta plenitud. Ok, dentro de todas estas corrientes filosóficas que supongo que viste en la carrera, ¿cuáles han sido las que más están interesadas? Pues la que más me interesa, me gusta mucho filosofía política, pero corriente, pues me gustan también los cínicos, los cínicos griegos. Y pues también creo que me gusta mucho el de tristismo. El de tristismo, ok. Profundizando un poquito más en cuestión de tu carrera, ¿siempre te gustó esa carrera o fuiste modificando al pasar los años y cuando llegó el momento dijiste, esta es la buena? Es que eso sí es muy chistoso porque mi mamá estudió medicina, mi hermana mayor es médico y mi papá es ingeniero. Entonces es como de, ¿por qué demonios hiciste estudiar filosofía, no? No había como nada orientado. Entonces sí, cuando era muy pequeña, recuerdo que siempre decía, pues yo quiero ser médico, porque en parte mi mamá era así como de, ay, los médicos, es lo mejor del mundo, no hay como salvar una vida. Y cuando fui creciendo en la secundaria con una amiga totalmente de broma, decíamos que íbamos a estudiar filosofía, filosofía y hierbas, hasta que lo decíamos de una manera así como burlando, uy, filosofía, sí, súper chiquito. Y ya la vida me fue orillando cuando estaba en preparatoria como a ser muy rebelde, porque mi familia también era como bastante conservadora, entonces como que un día exploté y me hice como rebelde, y empecé a leer textos que me orillaron a estudiar filosofía. Realmente sí fue algo que no esperaba, pero sabía que iba a ser algo de artes, humanidades, pero en realidad sí fue chistoso cuando me decidí por cinco filosofías. Y ahora que ya estás más segura en esto que estudiaste, ¿cómo es que llevas la filosofía a tu día a día? Es decir, supongo que has escuchado el chiste que los filósofos se mueren de hambre y todo eso, que no es para nada real, pero cuéntame, ¿cómo es que tú has logrado como incluir esta parte? Yo iba a decir al revés, iba a decir, claro que los filósofos nos morimos de hambre, a todos mis amigos, colegas, filósofos. No, es que es difícil, es sobre todo difícil en países como México, donde estas carreras como que no son valoradas, ¿no? Todo lo que es artes, humanidades, pareciera que se va relegando. Incluso me he encontrado muchos comentarios en mis redes así de, esas son puras fumadeces, ¿no? O aquí hay una persona que fuma marihuana, o sea, o personas que incluso me dicen, yo he intentado entrar en la filosofía y es un intentido total, ¿no? La filosofía no sirve de nada. Entonces creo que es difícil integrarla a tu vida cotidiana sin esta forma de romantizarlo, porque tampoco es como que la filosofía te va a abrir la mente o te va a hacer una persona especial, claro que no. Pero lo que sí me gusta mucho es que te da herramientas para ser una persona más crítica y sobre todo autocrítica, que creo que es lo que nos falta a muchas personas. A veces como que vivimos nuestra vida día a día y nunca nos detenemos a cuestionarnos. Y no está mal, porque la vida a veces no te lo permite, ¿no? Me imagino un obrero que sale a las 5 de la mañana a trabajar, regresa a las 3 de la madrugada, porque aparte se fue a emborrachar. Llega a su casa y no se va a ponerse a cuestionar sobre su vida. Entonces, pues sí, me gusta integrarlo y sobre todo me gusta siempre compartir un poco de estas intrigas que tengo a veces en la cabeza, ¿no? Que otras personas también se puedan interesar, no solo por la filosofía, sino, como les decía en un principio, por ellos mismos. Porque yo creo que la filosofía sí te ayuda a interesarte por ti mismo, para ser diferente, diferenciarte, ser más auténtico, más feliz, separarte de todos estos vicios de, pues no sé, en México la violencia, también todos estos estereotipos que tenemos, la moda, las redes sociales, o sea, todo el tiempo te están diciendo cómo tienes que ser. Y creo que sí la filosofía te ayuda a dejar esto de lado y poder ser quien tú quieras ser, al final de cuentas, ser más auténtico. En el esquema que me estás comentando, obviamente ahí cambia mucho la cuestión de lo que tú quieres ser y lo que te deciden los demás que tienes que hacer. Entonces, viene la siguiente pregunta. Obviamente estamos hablando mucho de la parte humanista en esta entrevista, pero ahora vamos a tu parte que llegó a ser política en cuestión de que tú estuviste en el Partido Humanista. Quiero creer que fue por ciertas características que tú, no sé cómo decirlo, ¿compartías con ellos? Pues, suena chistoso, pero no. O sea, sí me quedé con ellos porque había cosas que me gustaban, muy en el ideal, muy en los estatutos, muy en el mundo de las ideas, había cosas que me gustaban bastante, pero la verdad llegué ahí porque como comentábamos, pues no es como que haya muchos trabajos de filósofos, ¿no?, en México. Entonces, tenemos que como rasguñarle y ver en dónde podemos, pues, entrar a trabajar porque la verdad es que en realidad no hay tantos trabajos. Y llegué allí por una cuestión, sí, de buscar empleo, como cualquier persona, pero me quedé porque, como diría ahí Sócrates, la negligencia de los ciudadanos de no encargarse de los asuntos públicos es ser gobernados por los peores de los hombres. Y creo que la ciudadanía se debe de interesar más por la política. Y me di cuenta de varias, como, pues, cosas perfectas que tenemos los ciudadanos. También, o sea, la política en México para nada es el ideal de política. Me hubiera gustado no tener que trabajar en la política, política, pero en este mundo real. Está padre intentar hacer algo distinto. Pero sí, o sea, no llegué porque dijera así de ¡Uy, el Partido Humanista! Me encanta. De hecho, yo era la persona más antipolítica del mundo. Mi credencial de electorla saqué ya cuando tenía como 23 años porque yo estaba en contra totalmente de los partidos. Siempre se me hicieron una burla a la ciudadanía y aún se me hacen varios partidos una burla a la ciudadanía. Pero también aprendí que los ciudadanos somos negligentes. ¿Por qué no nos interesamos por la política más que en la fecha electoral? Y eso es pésimo porque por eso tenemos los partidos de tan baja calidad que tenemos, por eso hay legisladores tan chafas, valga el chiste. O sea, a veces ni van, no leen lo que aprueban, no sacan nada de su trabajo y pues son trabajadores de la nación que están muy bien pagados. Entonces, pues sí. Pero sí llegué por azares del destino. Ok. En este ambiente como pues todo en la vida donde vayamos pues siempre traemos algo de nosotros nuevo o distinto. ¿Qué consideras tú que traías como este ámbito político o que traes al ámbito político? Pues para empezar yo creo que es la autocrítica y la reflexión. Muchas personas dicen ¿qué hace un filósofo en la política, no? Y yo diría pues no, es que hacen falta más filósofos en la política porque sí tenemos como, bueno, al menos en la carrera lo que nos enseñan es a diferenciar las puras falacias o los pensamientos que están mal formulados de los que sí lo están, ¿no? Y entonces eso ya es como un criterio importante cuando se habla de política, distinguir falacias, etcétera. También creo que algo que me diferencia es que soy muy jovial y soy muy artística y en ese sentido es lo que intenté hacer siempre en el partido o en el partido en el que estuve, siempre como mostrar la cara distinta de la política, o sea, llamar a las juventudes a participar, pero no participar en el sentido porque esto también lo hacen los partidos políticos así de ¡Ey, chavos, vengan a colgar carteles, a votar por nosotros, a hacer la imagen, la cara bonita! No, o sea, es que ya tienes que ir y apoderarte de los partidos políticos, no es que vas a decir así de me admiten, es más bien bueno, ustedes son un instrumento del pueblo, pues quítense porque necesitamos este tipo de cosas. También creo que algo y en esto siempre si me ve alguien que fue conmigo en la escuela, bueno, en la secundaria y en la primaria sobre todo, y un poco en la prepa, en la universidad estoy mucho más tranquila, pero siempre me encantaba pelear con los profesores, era la morra castrosa que se peleaba con los profesores. Claro, retarra la autoridad. Exacto, entonces también en la política creo que aplique eso, muchos de las personas con las que trabajé del partido no me quieren, pero porque no soy una persona que le diga que sí a todo, me gusta siempre estar como criticando de alguna u otra manera algunas cosas. Obviamente no es que haya logrado las grandes cosas porque bueno, es difícil y dos, pues también quizá no le eché tantas ganas como debía, aunque yo digo que sí, pero sí es bastante complicado, pero creo que es eso, sobre todo como un pensamiento crítico, también algo que creo que llevé a la política es que a mí me molesta mucho que tomen a los ciudadanos como si fuéramos juntos, ¿no? Es así como de ay, no, es que vamos a estar mejor, no vamos a estar mejor porque la economía del país no nos da, porque eso es mentira, de un día a otro no se van a solucionar los problemas, pero que la, o sea, la gente que hace política sí lo trata así y también algo que manejé mucho es que me molestaba como esa diferenciación de la clase política, así de, el diputado y hay que besarle la mano y hoy ahí viene, no, ¿por qué? Porque somos personas, o sea, al final de cuentas, de cuentas, perdón, la política tiene que estar llena de la ciudadanía para que ésta se nutra de los ideales y atienda justamente a la representatividad que tiene que atender, que son los problemas de las localidades, entonces eso sí me molestaba y también con eso tuve problemas porque a veces cuando fue la campaña que es de Chinguico yo llegaba así como de ¿qué onda señor? pues miren aquí yo voy a ser candidata y tal y ella es así como de ¿en serio tú por qué? ¿por qué tú que vienes así tan normal, tan de la nada así vas a ser candidata? Y eso me gusta porque la verdad es que los espacios públicos los debería de ocupar cualquier ciudadano que quiera trabajar por mejorar y pareciera ser que hay una idea de que solo unos cuantos pueden ocupar lugares públicos y eso me molesta porque en realidad pues todos pagamos impuestos, todos somos ciudadanos mexicanos y todos podemos participar de la misma forma. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hay un paradigma en el que los políticos están en un altar y pues toda la ciudadanía abajo de ellos, ¿no? entonces creo que es conveniente empezar a cambiar ese tipo de paradigmas. Creo que ahí tenemos un problema porque en cuestión de que creíamos que venía el cambio generacional en el que pues los jóvenes iban a empezar a tomar pues más contacto con la política. Llegamos a una presidencia que tiene pues personajes ya de bastantes años. ¿Tú cómo consideras eso? Pues es que yo creo que sí está mal porque mira, para empezar así por el puro hecho de que somos casi el 30% de la población, el sector joven debería de estar más representado. ¿Por qué? Porque pues, o sea, las personas que están haciendo ahorita los cambios del país no van a atender todas las necesidades que la gente joven tiene. Por ejemplo, lo más fácil, nosotros no vamos a tener pensión y muy probablemente no vamos a tener el poder adquisitivo para comprarnos una casa. Entonces eso ya cuando estemos viejos pues qué demonios vamos a hacer, ¿no? Ahorita podemos bajar de Uber Eats, podemos, no sé, hacer miles de cosas que podemos como gente joven, pero de mayores no va a estar fácil la situación para nosotros y la verdad es que no hay gente en las cámaras que nos esté representando y ese es un gran problema porque ¿qué vamos a hacer? O sea, yo sí me lo he preguntado aquí de qué vamos a hacer, ¿no? Ni siquiera pensar en tener hijos porque ya es un plus valor que solo algunos se pueden dar. Efectivamente. Sí, me parece grave, me parece grave y de hecho hay una legislación que pasó, bueno, pasó un poco antes de las elecciones pasadas donde los partidos tenían que tener el 20% de representación juvenil a fuerzas, todos los partidos. Aquí el problema es que esos jóvenes no representan a las juventudes. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la persona que está arriba de ellos pues se enoje y ya no les dé espacios, porque no se animan, porque no se atreven, porque siempre es eso como de, ay, es que mi jefe dice o mi partido. Y también eso es una crítica que yo le hago a la política. Creo que cuando ya llegas a ser servidor público se te tiene que olvidar tu partido, porque ahí ya estás trabajando para los ciudadanos, no para que tu partido tenga más espacio, no para que tu partido tenga más dinero, no, allí te escogieron un grupo de ciudadanos y tu trabajo es representarlos. y muchas veces creo que eso se les olvida porque representan a su partido pero no a la ciudadanía que votó por ellos. Entonces, si es muy difícil, creo que tenemos que, pues no sé, ser más jóvenes, ese espíritu disruptivo, ese espíritu anárquico, ese espíritu de decir, oigan, si es un partido que según apoya a las juventudes, ¿qué porcentaje van a dar, no? El 20% más cuánto de jóvenes. Que eso ningún partido lo hace. Y ahora, otra trampa que hay en la legislación, se considera joven, o sea, esto del 30% de población que hay de jóvenes es hasta los 30 años. Pero, la legislación dice que jóvenes es hasta los 35 años. Entonces, si contamos ese número de población, tendría que crecer el número de espacio que hay para personas jóvenes en los espacios de representación popular, cosa que no van a hacer porque, obviamente, no piden a más jóvenes haciendo cargo de representación pública, lo que me parece bastante grave porque además la gente joven pues sí piensa diferente, ¿no? No es que, no es que esté pensando exactamente en las mismas cosas, tiene otros intereses, no me gusta esta palabra, pero también sí pienso que están menos viciados, o sea, no tienen intereses macabros dentro de sus pequeñas almas todavía. Maquiavélicos. Están verdes, están verdes. Están verdes. Y dentro de eso podría resultar algo muy bueno, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? El cambio siempre es bueno y ya la política que tenemos en el país ha sido así, eterna, desde hace muchos años y no hemos mejorado, entonces quizás sí vendría bien un cambio generacional verdadero, real, no el típico niñito con traje y corbata que habla así, casi igual que cualquier político, o sea, eso no sirve de nada, es simulación. Creo que siempre es esta parte donde no quieran a los jóvenes haciendo ruido, mejor calladitos y después cuando sean más grandes y estén más comprados, sin problema. ¿Y cuál es a todo esto el siguiente paso en tu carrera, en tu desarrollo? ¿Qué es lo que planeas hacer ahora? Pues mira, no sé porque te digo que yo llegué a trabajar a un partido político por casualidad y porque también conocí a alguien que me dijo así de oye, pues aquí hay trabajos, entonces no sé porque antes de entrar a la política yo estaba muy interesada también en el teatro, de hecho hice 50 representaciones de una obra teatral en la facultad de arquitectura, bueno, por parte de la facultad de arquitectura de la UNAM y también gané un concurso de poesía en voz alta por parte de Casa del Lago porque a mí me gusta mucho eso, o sea, yo en realidad sí soy bastante artística, me gusta pintar, me gusta bailar, me gusta hacer teatro y la política me gusta pero me frustra mucho porque todas las cosas que yo quisiera pues a veces no las puedes hacer, ¿no? Y me da mucho coraje a mí o bueno, en general supongo que a cualquier persona le da coraje como que ver que otras personas que para mí, o sea, esto es totalmente subjetivo, que para mí no valen tanto la pena pues son los que te están mandando, son los que al final les va mejor o no sé, como que sí me quedó esta sensación y no nada más del partido en el que trabajé, en general porque conocí a muchas personas, de que las personas menos aptas o más, menos comprometidas con la población son las que les va mejor y la otra gente siempre te estás esforzando y etcétera para que al final pues casi casi te digan una palmadita en la espalda, no hay idea y qué bueno pero vamos a hacer otra cosa. Entonces, me es muy frustrante, sí, o sea, no tengo tan bien el hígado porque yo soy de esas personas que odio así las peleas, los pleitos, me da miedo todo, entonces esto de la política sí, para mí es mucho estrés, es como si fuera manejando en una carretera como a 180, para mí eso sí como de ay, me van a matar en cualquier momento, en sentido figurado y en sentido real también, luego te encuentras a cada gente súper agresiva y loca que a mí me da miedo, esa es la verdad, a mí la política me gusta y tengo muchas ideas que me gustaría llevar a cabo pero también es algo difícil y que, pues sí, que es, no sé, complicado, incluso cuando yo empecé en lo de la política me daba pena decirle a mis amigos en dónde trabajaba, ¿no? yo así como que todos ¿dónde estás trabajando? yo así de ay, pues por ahí no sé, porque si no es algo que para mí sea como tan grato. Creo que obviamente todos pensamos cuando queremos hacer un cambio en el romanticismo, ¿no? en el que podamos lograrlo, en el que daremos todo de nosotros por lograrlo, pero creo que ya hay un esquema que te está dando bloqueos constantes para poder lograr hacer un cambio realmente, entonces sí perjudica mucho ese tipo de parámetros y ojalá que pronto se dé que muchos jóvenes puedan hacer el cambio realmente, pero pues mientras el talento y la posibilidad llega, quisiera comentarte ya que nos dijiste ciertos puntos de que te daba miedo en algunos parámetros de la política, este, pues más que nada este, la población, ¿no? que a veces están contigo, a veces no, ¿qué te pareció ese tipo de ilustraciones que hicieron de ti en cuestión del género, pues anime, ese tipo de cosas que salieron en tu campaña, ¿qué te pareciera? Pues eso es lo más bonito de todo lo de la política, sí, o sea, es que en realidad me gustó mucho porque creo que hace algo diferente de la política y les digo, no sé si es para bien o para mal, pero sí atrae a otro tipo de personas a interesarse en la política y eso siempre es provechoso, que haya más gente juzgando la política, que haya más personas que se interesan en esto por la manera que sea, está pues interesante y bueno, en lo personal, pues yo estaba súper complacida y feliz, yo ya era así como de, en el partido mismo me decían así de, no, ¿y cómo va la campaña? y yo así de, ay, ¿ya vieron este dibujito? Está súper bonito y todo así como de, oh, y no es que no, no, yo le eché muchas ganas a la campaña, de hecho es muy difícil hacer una campaña con muy poco presupuesto, es una tarea bastante complicada, pero me gustó mucho, me gustó mucho la respuesta de las personas y me gusta mucho que pues de alguna u otra forma se empiecen a interesar en temas que pues no son como lo más popular, ¿no? o no son lo que nos marca nuestro, nuestras redes sociales, entonces eso me gustó porque al final sentí que como secretaria de jóvenes pues sí había hecho que los jóvenes miraran un poco más hacia el mundo de la política y aparte me sentí súper cool y feliz así como no, no, no sé, me encantó. Ok, y ahorita en esta entrevista me ha parecido curioso que has mencionado varias veces las redes sociales, más como un tema un poco negativo lo sentí yo, pero ¿cómo las has usado como herramienta? ¿ahí trabajas, no sé, temas más políticos, más artísticos? ¿Cómo te desarrollas en este ámbito? Bueno, primero, las redes sociales yo creo que son lo mejor que nos pudo haber pasado, sí, sí hay cosas que no están tan bien, pero yo creo que justamente las redes sociales son la democratización de lo digital, ¿por qué? Porque cualquiera tenemos voz y voto, en las redes sociales no hay ninguna diferenciación, puede hablar una persona, no sé, de las Lomas de Chapultepec con alguien de acá de Xochimilco y te pones al tú por tú, ¿no? en las redes sociales y eso me encanta, esa apertura, esa democratización, ese momento en el que todos somos parte de algo y en el que se puede crear diálogo y las redes sociales también en la campaña a mí me ayudaron muchísimo, o sea, si no hubiera habido redes sociales, pues yo creo que me conocería mi mamá y algunos vecinos me recordarían por los pancletos que fuimos a repartir, pero yo creo que en ese sentido a mí me ayudaron mucho las redes sociales y también creo que es un tema que se tiene que empezar a regular porque al rato quien tenga más dinero para publicitar más en redes sociales son los candidatos que más van a jalar, entonces sí, también creo que es un tema y ahí está lo malo que sí se tiene que tener mucho cuidado de regularización porque al rato va a ser como Televisa o como en el cine que te ponen a los candidatos del partido verde ecologista y es así como de oye, yo pagué por mi película porque me estoy poniendo un spot político, ¿no? como muy extraño pero no, las redes sociales yo creo que son la mejor herramienta que podemos tener de participación. Ya que mencionas esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que pues ya se está viendo más un mercado potencial en el que el que paga más es el que genera más vistas, el que tiene más tiempo o más rating, entonces este se complica, ¿no? Porque hay varios artistas de diferentes pues tallas que logran sobresalir ya no es por su talento sino por el dinero que invierten entonces sí es algo que se tendría que regularizar y desgraciadamente creo que va más a la forma de monetaria que a una posibilidad de que se dé para cualquier persona, ¿no? Pero cambiando un poquito de tema en cuestión de que ¿qué te gustaría a ti más ser? ¿Algo más artístico o seguir enfocada en la política? Pues me gusta enfocarme en la política también porque es que no me gusta pero les digo que ya me siento así como con la deja de ¡ay! pero es que si te quitas es como también decirle a los demás oigan aquí no se puede, ¿no? O sea, está súper feo nunca va a cambiar y mejor hay que dedicarnos a otras cosas. Entonces sí me gusta mucho lo de la política pero me gusta muchísimo más lo del arte y me apasiona. Entonces realmente no sé, o sea, no se podría decir en qué me quiero, en qué quiero estar porque las dos cosas, una la siento como una obligación que si no puedes, no puedes dejarlo de lado, ¿no? Les decía desde el principio, no puedes dejar que las peores de las personas sean las que te gobiernen y estar así como de ¡ay! es que el país no cambia ¿por qué será, ¿no? y también lo artístico es mi vida, o sea, si yo no hago algo artístico un día me empiezo a deprimir y eso me pasó mucho cuando trabajé en la política, cuando fue la campaña estaba tan estresada que ni siquiera podía hacer otra cosa que no fuera estar escribiendo como, no sé, las propuestas de campaña, estar generando discursos, tal, pero sí había un momento que mi ser, o sea, mi ser ya se sentía triste, deprimido porque no podía seguir con esa vida, quizá habría alguna forma, no sé, haciendo como spot de documentación política o algo así en el que pudiera llevar las dos cosas estaría interesante y padre pero, pues, no sé, eso sí, aún no lo dejo. Y en este ámbito más artístico que nos has contado que te gusta mucho bailar, esta parte de la poesía que ganaste diciendo qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te hace sentir libre de todo esto. Yo creo que el teatro porque combina justamente las dos cosas que me gustan, justamente la narrativa y la danza. De alguna u otra manera yo creo que cuando estás encima de un escenario pues estás bailando para el público o al menos llevando como esa armonía hacia los demás. Ok. Dado que estamos hablando ya de la parte más artística quisiera comentarte tú cómo ves la parte prehispánica en cuestión de los dioses de Quetzalcóatl, de Tlaloc, creo que han estado un poco olvidados ya que se ha trabajado mucho en los dioses griegos, en la mitología nórdica y obviamente aquí en Caballeros Cinco Soles estamos trabajando pues un cómic prehispánico. ¿Tú cómo ves el poder cómo decirlo este fomentar que la la mitología prehispánica se dé? ¿Tú cómo crees? ¿Con qué campaña? ¿Con qué podría darse que que es volteen a verlo más gente? Ay, es que mira yo creo que ahí está muy difícil porque yo creo que un problema que tenemos los mexicanos es que no tenemos identidad, ¿no? en otras partes del mundo es así ves sus parques y están súper limpios y te dicen es que es mi parque, ¿no? O sea, de todo el mundo se sienten alegres porque el parque está bien y es su identidad de limpiar los parques, etcétera. En México es así como de ah va a tirar basura y que lo levante otra persona, ¿no? O tal es un el gobierno, ¿no? Siempre el gobierno tiene la culpa, no sé, etcétera. Y creo que es difícil en este sentido también porque nunca nos enseñaron, no nos inculcaron a pensar en nuestros antepasados en esto de las personas precolombinas antes de la conquista. Toda la historia que nos dan en la escuela es así como de precolombinos un cachitito y ya toda la demás historia, ¿no? Incluso historia universal, historia de los países. Nos enseñan a aprendernos los capitales de Bielorrusia, Minsk, ahí un buen de cosas, pero de los dioses no nos enseña nada. O sea, yo me acuerdo que cuando era pequeña nos llevaron un día al Museo de Antropología e Historia, nos enseñaron la Piedra del Sol y ya, o sea, era así como de pues esos son los dioses y aparte son malos porque aparte son malos porque implicaban, no sé, no creer en Diosito papá y entonces estaban mal y necesitaban sangre y eran los dioses más terribles, ¿no? Pero yo creo que está muy padre, alguna vez leí el Popol Vuh cuando iba en prepa, me parece, y está muy padre como todo esto de la creencia, o sea, la conexión que hay con la naturaleza es bastante interesante y también la explicación que se da, pero me parece una tarea bastante difícil porque es generarnos una identidad, una identidad que aparte traemos desde que somos chiquititos ya nos negaron esa parte totalmente. También viene con todo esto del malinchismo y el racismo, o sea, siempre es así como de que yo quiero ser más huellito, ¿no? O es que yo me identifico, escucho siempre mucho eso de es que yo toda española, ¿no? De España no sabía, no, mis abuelos eran españoles y es así como de ay, qué raro, ¿no? O sea, a mí se me hace extraño, pero mucha gente que no tiene estos como momentos reflexivos, pues, les parece padre, ¿no? Siempre así de hoy me veo más huellito o en este filtro y creo que es negar, o sea, estamos siempre en la negación de esa otra vertiente que hay en nosotros, pero estaría padre recuperar esa raza cósmica como diría José Vasconcelos, esos poderes padrísimos que tenemos también en historia del arte, creo que está muy olvidado, ¿no? Siempre nada más hablan de salud tablero, de las construcciones, de las pirámides, pero más allá no hay como, también hablan un poco de lo del animalismo, el naturalismo, pero sé que ha olvidado, ¿no? Le decía yo la otra vez a un amigo que se me hacía muy raro que no fuera considerado arte las artesanías mexicanas y ya me estaba diciendo es que aquí hacen un montón y tal y yo les digo pero es que los cuadros del siglo XIX igual hacían un montón, era una producción así masiva de cuadro tras cuadro tras cuadro la única diferencia es que pues ahora sí como diría Marx nosotros no tenemos el poder de mandar y decir esto es arte, ¿no? Entonces sí me parece bastante complicado me parece que es un tema de poder cultural y aparte me parece bastante nefasto porque últimamente he visto como varias noticias donde marcas super clamurosas pues toman los tejidos este de culturas precolombinas los van y los venden de culturas apotecas de culturas mixtecas van y los venden como si fueran la gran cosa y pues están pues aquí de lado todas estas cosas que tenemos valiosas entonces me parece una gran labor no sé cómo podrían incorporarlo porque es difícil quizá como no sé con historias chistosas algo que nos gusta mucho a los mexicanos pues es reír entonces quizá de ese lado podría ser Sí, justo mencionaste esta palabra del malinchismo que mientras mencionabas todo esto era la palabra que tenía en mente porque finalmente es eso esta parte de negar nuestras raíces alejarnos y creo que tal vez de generaciones más jóvenes pues no es tan no es algo que hacen a propósito pero que finalmente ha sido así desde siempre pero cómo crees tú que podríamos o sea qué pasos deberías de tomar como como mexicanos para verdaderamente alejarnos del malinchismo y empezar a acercarnos un poco más a lo que somos nuestras raíces Yo creo que para eso sí se necesita la filosofía que es esto ser más reflexivos ser más críticos decir así de bueno ¿por qué me gustan más no sé los niños güeritos que los niños morenitos ah porque todo el tiempo cuando estoy viendo la televisión me ponen a niños güeritos diciendo que son súper hermosos y siempre me ponen este no sé documentales donde los niños morenitos son pobres les va mal son delincuentes etcétera entonces ahí sí necesitamos ser muy críticos y es muy difícil porque a veces tenemos cosas ya tan dentro de nosotros que es difícil despegarlas ¿no? o sea ya no sabemos cómo alejarnos de eso igual que pasa con el machismo y muchísimas otras cosas que tenemos que mejorar poco a poco es bastante difícil pero creo que la mejor herramienta que tenemos es el razonamiento y ser más críticos de todo esto porque de otra manera pues ¿cómo podríamos hacerlo? también quizá el gobierno allí tendría que intervenir y abrir más plataformas en donde se hable de esto porque también lo que es verdad es que desde que inventaron el jarabe tapatío como baile tradicional de México y representativo no volvieron a hacer nada ¿no? es así como de yo ni sabía que era el jarabe tapatío la el baile representativo de México hasta hace poco tiempo que lo descubrí creo que en o en uno de esos juegos aplicaciones pero creo que sí nos hace falta mucho también me parece ser que siempre como mexicanos dejamos de lado somos descuidados les digo nuestros parques están sucios no nos interesa nuestra cultura está abandonada no nos interesa nuestra política está llena de las peores de las personas no nos interesa entonces sí también como que cambiar ese chip de empezarnos a interesar por las cosas y ahí también las redes sociales juegan un papel súper importante me imagino ustedes así disfrazados diciendo ah soy Tlaloc Dios de tal en unos TikToks bien padres o sea siento que eso podría como ayudar mucho porque al final pues es artístico crear contenido de cualquier manera por más chafa que esté pues es un una forma artística en el sentido que es una técnica en el sentido que se está desarrollando ahí la imaginación que estás gastando de tu creatividad entonces pues sí en eso es sentido aunque les repito se me hace una tarea súper difícil espero que lo logren porque me gustaría mucho verlo gracias parece ser sí muy complicado lo que se viene adelante y ha sido una entrevista muy interesante creo que hemos ido por muchos muchos lados pero se nos está acabando el tiempo ya estamos al borde entonces Percy ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? pues me pueden encontrar como Percy Dom o Percy Domínguez creo que en todas las redes sociales o pueden cerrar los ojos tener una veladora negra hacer un círculo en el suelo hacer un círculo en el suelo pero no como Percy Domínguez en todas las redes sociales excelente a nosotros nos encuentran como Caballeros 5 Soles en Instagram TikTok Facebook me estoy perdiendo otra topaz y YouTube y YouTube por supuesto 5 con número y eso ha sido todo para este episodio de Promesas Digitales muchísimas gracias Percy muchas gracias a ustedes y mucho éxito con su gran empresa muchas gracias Percy un gran empresa un gran empresa y un gran empresa ha é